buenos días mis amigos vamos a empezar el proyecto del día de hoy vamos a hacer un horno de pan así de sencillo decidimos bueno ya teníamos nuestra isla y nos quedaron algunos bloques vamos a mostrar también nos quedaron algunos sacos de cemento y decidimos aprovecharlo de que si ya teníamos nuestra isla es decir nuestra cocina externa pues por qué no usar estos bloques que nos quedaron y hacer un horno de pan o un horno de azar carne y azar de todo entonces vamos a mostrarle un poquito para que ustedes vean los bloques que nos quedaron y algunos sacos de cemento y les voy a mostrar ya hicimos el cimiento ya tenemos listo ya para levantar lo que es la parte de abajo del horno de pan es un proyecto que es uno de los retos más grandes que nos vamos a poner porque este horno lleva varios requisitos para que aguante la temperatura alta del carbón de la candela es decir que es un reto que nos va a llevar de investigación y quiero que ustedes lo compartan conmigo así que no se despeden del canal sigan viendo nuestros vídeos suscríbanse los que no se han suscrito que esperan dejen ahora mismo lo que están haciendo suscríbanse y después continúen viendo nuestro vídeo y 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 como ven aquí nos quedaron estos bloques que están acá cada piso tiene 16 bloques nos quedaron estos bloques que son 1 2 3 4 5 6 7 bloques 8 por acá con este que está acá arriba pero todos los bloques que están allá abajo que son dos hileras son bloques iguales que aquellos entonces vamos a tener unos casi 40 bloques para hacer nuestros cimientos ya lo que es el horno y donde va a estar sobre donde va a estar el horno de carbón pues va a ser de concreto aquí me sobraron unos sacos de cemento y los voy a utilizar para eso como ven ya terminamos lo que es el cimiento ya tenemos todo el cimiento aquí nos llevaron alrededor de 100 sacos de cemento esto lo hice en alrededor de un día completo bien tempranito en la mañana hasta por la tarde fue bien duro porque uno solo tiene que mezclar saco por saco eran sacos de 80 libras como ven y aquí es el cimiento nuevo que hicimos para empotrar lo que es nuestro horno de carbón entonces vamos a empezar este proceso espero que ustedes me acompañen me dejen sus comentarios también quiero que como estamos haciéndolo prácticamente en vivo no es en vivo porque el vídeo lo estoy editando pero estoy tratando de quitarle la menor cantidad de pasos posible para que ustedes vean cómo es que se realiza este es el cemento que usamos para hacer lo que son las mesetas y para tirar lo que es el piso este cemento si ustedes le pasan bien la llana queda bien liso y lo pueden pulir y créanme que les va a quedar una meseta de luz con una sola piedra de esmeril muchos me han preguntado que como es que pulí el cemento puro después que frago y es sencillo como ven aquí la meseta todo esto fue pulido con una piedra de esmeril yo sé que es muy difícil de ver al teléfono pero voy a tratar de mostrarlo hacia contra luz para que ustedes vean lo liso que quedó ese concreto y lo bueno que tiene es que queda con las piedras ustedes van a poder ver todas las piedras que son piedras de riego bien hermosas algunas personas le dan colorante en oscuro pero a mí me pareció ahora está en tendencia que se use lo que es el color real del concreto queda muy bonito como ven ya terminamos lo que es los azulejos de la salpicadura algunos detalles nos quedan pero en definitiva ya estamos terminando el proyecto ahora empezamos un nuevo reto que es el horno de pan aquí tenemos lo que es la parte de abajo o es decir una casa de un perro que es esta alguien la voto o no la necesito y me pareció que podía utilizar la parte interior para hacer la primera capa de nuestro horno de pan como es bien parecido al horno de pan se pueden usar algunos lugares para utilizar lo que es el ángulo que le vamos a dar de cúpula a nuestro horno de pan entonces sin más vamos a comenzar el video de hoy ahora miren este es el cemento que se usa para poner los bloques como yo les explicaba el concreto o mortero que se usa para poner los bloques es diferente al que se usa para hacer el piso la primera línea de bloque nos llevó nueve bloques vamos a dar una altura de cuatro bloques hacia arriba ahí vamos a empotrar nuestra meseta donde va a ir el horno de carbón ustedes se apoyan del nivel y con el nivel pueden lograr que todos los bloques queden parejitos uno al lado del otro miren ya ha pasado unas tres horas miren como va quedando nuestros bloques que van a ser el cimiento de la meseta nunca dejen que un bloque quede en el mismo lugar que el otro siempre que queden montados las uniones como ven ahora voy a tener que cortar unos bloques para poder terminar lo que es la mitad de un bloque en dos secciones es decir que voy a tener que cortar dos bloques a la mitad de esta forma dejaríamos terminado el cimiento de nuestro horno de pan y lo dejaremos secar por 24 horas si concluimos el primer día de construcción no te pierdas los demás videos te esperamos si no te pierdas los tres ya no te pierdas los dos si no te pierdas las maneras las maneras, si te pierdas las maneras amigos el tiempo no nos está acompañando está lloviendo constantemente este mes ha sido un mes de mucha agua entonces cada vez que vamos a empezar el proyecto pues tenemos que hacer un poquitico tapar con nylon y volver a seguir no es impedimento porque el resto del día es sol pero cada una hora o dos pega a caer un poco de agua entonces tenemos que detener el proyecto y vamos a esperar que frague lo que ya pusimos de cemento ya terminamos lo que es el cimiento de la meseta que va a sostener el horno de carbón no se pierdan estos vídeos vamos a hacerlos paso por paso para que ustedes puedan disfrutar junto conmigo la construcción de esta cocina externa y el horno de carbón no se lo pierdan suscríbanse al canal activan las campanitas de notificaciones y déjenos un comentario si les gusta gustando estos vídeos no y y y y y y y y amigos ya es el próximo día pero el agua no nos está dejando terminar nuestro horno de carbón empezamos hoy estoy mirando hacia allá porque quiero ver que el aire no me lleve el nylon que puse encima de las del cimiento del horno de carbón porque no me está dejando terminar ese estado lleva tres días lloviendo cada dos horas tres horas que hay un palo de agua grandísimas le voy a enseñar porque ustedes ven con el sol afuera y la cantidad de agua que está cayendo miren esto de esta forma amigos es imposible adelantar pero la naturaleza con la naturaleza no hay quien pueda y también hay que dejar que la naturaleza pues disfrute de lo que nos brinda que es este bienestar de poder sentir la pura el puro verdor de la naturaleza amigos pues esta va a ser la primera parte de una serie de vídeos que vamos a estar elaborando para el canal que al igual que la meseta que hicimos para la cocina exterior el cual hemos recibido muchos halagos en sus comentarios gracias por su cooperación porque estos vídeos sin ustedes amigos los seguidores del canal no es nada estos vídeos están diseñados para ustedes para que ustedes lo disfruten junto conmigo y puedan hacerlo en sus casas con un bajo costo que es lo que estamos intentando enseñarles a ustedes en estos vídeos lo estamos haciendo en vídeos separados en serie parte 1 parte 2 porque son vídeos que no se pueden hacer estos proyectos en un solo día primero por las inclemencias del tiempo que está lloviendo constantemente y segunda porque el cemento no fragua de un momento para otro para poder hacer un buen cimiento que resista lo que son las construcciones pues tenemos que dar un tiempo de fraguado pero tratamos de en vídeos de 11 a 15 minutos poderles enseñar ustedes todo lo que estamos haciendo para que ustedes puedan apoyarse en estos vídeos y poder elaborarlos en sus casas gracias por sus comentarios recuerden a ustedes que son casi el 68 por ciento de mis espectadores que no se han suscrito todavía es interesante apoyar de forma gratuita al canal porque porque así nos ayudan a nosotros los que hacemos contenido para youtube de poder seguir haciendo vídeos interesantes en los cuales ustedes se sientan identificados y puedan elaborar mesetas cocinas externas que son de tanto agrado familiar en un cumpleaños en un fin de año y poder disfrutarlo al igual que lo estamos haciendo nosotros aquí en el canal recuerden vamos a estar haciendo vídeos todas las semanas por eso no se lo pueden perder para que puedan tener inmediatamente la notificación de youtube de que hay un vídeo ya listo para poder ser consumido y disfrutado en la plataforma de youtube estamos en ticto como alendopa estamos también en instagram y en facebook no dejen de ver nuestros vídeos que están muy interesantes quédense con nosotros para que sigan viendo nuestra serie de vídeos recuerden que este vídeo de hoy es la primera parte de la construcción de un horno de pan o de carbón al estilo campechano vamos a hacer todos los pasos no se lo pierdan porque elaborar un horno de carbón es para hacer pan para asar y no se lo pueden perder porque son bien útiles y casi todos los países latinos y europeos como españa sobre todo acostumbran a hacer estos tipos de hornos de hecho nos estamos apoyando en todos los vídeos de youtube youtubers que están alrededor del mundo para poder hacer este horno de carbón de leña como quieran llamarle para hacer pan pizza para asar lechones carneros pedazos de carne de vaca pescado lo que ustedes deseen de una forma fácil y sencilla no se lo pierdan esto viene bueno nos vemos gracias